Me parece que fue una buena iniciativa. ¿De qué manera el fútbol puede aportar en avanzar hacia la no discriminación y el respeto hacia las distintas culturas? Respetando el que tenemos al lado. Siempre pensar en el otro, que no tenemos por qué hacer cosas que no correspondan. Me parece que es un código de civilización en la cancha, fuera o en cualquier otro deporte. Costito, ¿qué mensaje le enviarías a los niños que sueñan con el fútbol? Sí, con el fútbol, que intenten practicarlo, que el deporte es lindo, se hacen amigos, se hacen grupos, pero bueno, eso es compatible y acompañado del estudio también. Perfecto, muchas gracias.